Esto es una hidro en Hilton, San Pablo, Morumbí. Esta hidro es perfecta, hermosa, preciosa. Pero el agua está muy caliente. Voy a pedir al mozo o al muchacho que me cambie la temperatura de esta agua, que no está buena para mí. Está caluroso demasiado. Verano 2019, San Pablo, Hilton, Morumbí. Estaduros veganos, luto eterno, Brumazinho nunca más, Mariana nunca más.